10. Excalibur. Arqueólogos en Europa acaban de descubrir una espada de 700 años que estaba clavada en una roca en el fondo de un lago. Se llama Excalibur y los expertos la comparan con el arma mítica del legendario rey Arturo. Según la leyenda, el rey Arturo sacó la Excalibur mágica de la piedra de la que fue forjada. Y que todavía hay preguntas históricas sobre si el rey Arturo alguna vez existió o no. Es posible que los expertos hayan encontrado su espada. Fue descubierta sumergida cerca del pequeño pueblo de Rakovic, en el norte de Bosnia y Herzegovina. Y la espada fue literalmente clavada en un sólido trozo de roca, a 11 metros debajo de la superficie del agua. Ivana Panczyk fue una arqueóloga local involucrada en la recuperación de la espada. Ella dijo que los profesionales tuvieron mucho cuidado en quitar físicamente la espada de la piedra en la que estaba clavada. Sin embargo, no fue tan fácil como dicen las leyendas. Esta es ahora la primera espada medieval encontrada en el área, y nadie está realmente seguro de dónde vino. El análisis del metal muestra que fue elaborado en algún momento en el siglo XIII. Eso fue en un momento en el que en el cercano pueblo medieval se construyó alrededor de un poderoso castillo, donde vivían los gobernantes bosnios. Sin embargo, el castillo ahora está en ruinas porque fue destruido en 1777. La espada puede haber tenido algo que ver con la nobleza que vivía en la zona, incluso podría haber sido parte de una antigua batalla. También existe la posibilidad muy pequeña de que de hecho pertenecía al mismo rey Arturo. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Nos encantaría tenerte. Número 9. La lanza de Longinus. La lanza de Longinus fue el arma utilizada para apuñalar nada más que al mismo Jesucristo. El antiguo artefacto cristiano también se llama Holy Lanes, y es tan real como el Santo Grial. Nadie sabe con certeza si la lanza alguna vez existió o dónde está ahora. Según la Biblia, específicamente en el Evangelio de Juan, la lanza de Longinus apuñaló a Jesucristo en el costado mientras lo crucificaban. Fue pinchado con el arma como si alguien pudiera palpar un trozo de carne en la parrilla para ver si está hecho. El Evangelio de Juan dice que Jesús fue apuñalado con la lanza para que los guardias pudieran asegurarse de que ya estaba muerto antes de bajar su cuerpo. La lanza lleva el nombre de Longinus, el soldado romano que llevó a cabo el apuñalamiento. Lo que es realmente interesante es que, aunque la mayoría de los cristianos reconoce el nombre Longinus, nunca fue mencionado en la Biblia misma. Solo fue nombrado en el Evangelio de Nicodemo, uno de los libros prohibidos de la Biblia escrito alrededor del siglo IV. Nadie sabe si el nombre era real o inventado por quien escribió el texto. Suponiendo que la lanza fue un arma real, ¿qué pasó con ella? La Iglesia Católica Romana dice que la lanza de Longinus está en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Aquí hay una reliquia que supuestamente fue tomada de Jerusalén en el siglo V. ¿Pero realmente crees que el Vaticano tiene la lanza de Longinus en su poder? Cuéntanoslo en los comentarios. 8. Hamayumi El Hamayumi es un arco japonés sagrado que se cree que tiene el poder de desterrar el mal. Fue un arma real utilizada durante siglos y tal vez incluso una de las armas más antiguas del arsenal japonés. Las representaciones antiguas del emperador Jimu lo muestran empuñando un arco de aspecto similar, lo que sugiere que sus orígenes podrían tener casi 3.000 años. Jimu fue el primer emperador de Japón y ascendió al trono en el 660 a.C. Según el mito japonés, el emperador Jimu era el descendiente humano físico de la diosa del sol Amaterasu. Durante los siglos posteriores a su muerte, los emperadores de Japón creían que la sangre de los dioses corría por sus venas. Sin embargo, el arco sagrado no viene de una leyenda diferente. Una vez, un demonio se apoderó de un palacio imperial. El emperador de esta historia en particular se enfermó debido a la sucia magia del demonio. Los sacerdotes no lograron desterrar al demonio del castillo, por lo que todos estaban perdidos. Pero entonces, un avilarquero llamado Minamoto no Yorimasa apareció en el palacio y derrotó al demonio usando su arco y flecha. El arco se llamaba Hamayumi o arco que destruye el mal. Desde entonces, el Hamayumi ha sido una parte importante de los rituales budistas y sintoístas. Se cree que incluso tirando de la cuerda del arco tiene el poder de asustar a los espíritus malignos y fantasmas. Estas eran armas populares en todo Japón feudal para defender santuarios y templos de cualquier entidad malvada. Eran gran parte decorativos, pero podían usarse en combate real. 7. La espada de San Miguel El arcángel Miguel es uno de los personajes más populares en todas las versiones de la Biblia. Miguel es el protector del cielo, soldado de Dios y guardián de la iglesia. Diferentes historias tienen al arcángel Miguel haciendo diferentes cosas sagradas, pero casi siempre el ángel que ayuda a Dios derrota a Lucifer. No solo es honrado en el cristianismo, sino también en el judaísmo y el islam. El arcángel Miguel es el santo patrón de los soldados, la guerra espiritual y los que están muriendo. Ahora echemos un vistazo a la legendaria espada de San Miguel. No es un arma real, sino una línea imaginaria que se extiende desde Irlanda hasta Israel. La línea traza una especie de santuarios, todos con el nombre de San Miguel. Según la leyenda, esta línea sagrada o espada invisible se utilizó para derrotar a Satanás. La línea se extiende desde Irlanda a través de Francia, Italia, Grecia y finalmente termina en Israel en el monasterio de Estela Maris. Hay aproximadamente siete santuarios que se encuentran a lo largo de la línea de la espada de San Miguel. Es asombroso porque ninguno de esos santuarios fue construido al mismo tiempo o por las mismas personas. Sin embargo, forman una línea perfectamente recta entre Irlanda e Israel. Muchos expertos bíblicos creen que la línea recta pretende ser una advertencia para todos los cristianos de que deben ir por el camino recto. También se supone que la línea representa el golpe final de San Miguel que le dio al diablo cuando lo envió al infierno. 6. Los Keris. El Keris es una daga muy real que se originó en Java, Indonesia. Es un arma de doble filo que se usa en los rituales y está absolutamente llena de un significado espiritual. Estas hojas míticas se pueden encontrar en Malasia, Tailandia, Singapur e incluso Filipinas. Fueron ampliamente distribuidas por todo el imperio Mahapait en el siglo XIII. Aunque las más antiguas tienen más de 2.300 años, la daga apareció en las antiguas áreas de Cham de Camboya alrededor del año 300 a.C. y también fue utilizada por la cultura Dog Song, que gobernó en Vietnam al mismo tiempo. La daga Keris no se fabricó con técnicas tradicionales de herrería. Solo un maestro artesano puede forjarla con el hierro más puro. Pero la daga implica algo más que simplemente golpear hierro con un gran martillo. Había un ritual complejo involucrado que se suponía que vincularía la daga con el mundo de los espíritus, imbuyéndola con el poder mágico. No todas estas hojas tienen el mismo aspecto. Después de todo, los cuchillos sagrados se han fabricado durante miles de años, lo que significa que se han presentado en muchas formas diferentes. En los cuentos populares de Indonesia, las espadas pueden traer buena o mala suerte. Algunas se forjaron con fines mágicos, mientras que otras se hicieron estrictamente para invocar el poder de los espíritus. Incluso se creía que la hoja necesitaba ser alimentada con energía espiritual cada mes o perdería su poder. 5. La onda de David. Durante 40 días, Goliat el filisteo desafió a los israelitas, pero nadie se atrevió a pelear con él porque era, según la propia Biblia, un verdadero gigante. No fue hasta que apareció el pequeño David con su mísera onda que Goliat finalmente fue detenido. Aunque Goliat era mucho más alto que David, la valentía y la fe en Dios del joven le permitieron matar al gigante con una sola piedra en la frente. ¿Pero qué tan real es esta historia? La precisión histórica es una fuente de acalorado debate entre los eruditos bíblicos. Sin embargo, los científicos dicen que no hay duda de que David podría haber matado fácilmente a Goliat al golpearlo en un lugar correcto. Suponiendo que Goliat fuera un hombre real con una altura excepcional y que David estuviera usando una onda normal, la física funcionó a favor de David. Una onda con dos correas tensada haciéndola girar en un círculo para acumular energía cinética podría haber soltado la piedra a gran velocidad. Los científicos han estimado que la onda arrojó la piedra a aproximadamente 100 kilómetros por hora. Podría haber matado a alguien a una distancia de hasta 183 metros. Para que David parado justo frente a Goliat, un tiro bien colocado habría matado fácilmente al gigante. Había una razón por la que los ejércitos bíblicos marchaban a la batalla con ondas en lugar de arcos y flechas. Incluso con una armadura de cuerpo completa, una mísera piedra de aproximadamente 28.3 gramos podría penetrar y matar a un enemigo como una bala moderna. En los ejércitos antiguos, los hombres armados con ondas generalmente se agrupaban detrás de los arqueros porque tenían un mejor alcance. Número 4. La espada de Murumasa. La Murumasa es una espada japonesa especial que no se diferencia mucho de la Keris de Indonesia, que se creía que era mágica. Por fuera, la Murumasa se parece a cualquier otra espada japonesa. La única diferencia es que el mismo metal que se utilizó para crearla estaba imbuido de elementos míticos. La espada Murumasa se remonta alrededor del siglo XVI y es el ejemplo más antiguo que se conserva es de 1501. La espada condujo a la creación de un legendario herrero llamado Murumasa. Él y sus espadas fueron codiciadas en todo Japón y creó su propia escuela de fabricación de espadas que duró aproximadamente tres generaciones. La verdad, detrás del hombre y sus espadas es vaga en el mejor de los casos. Lo que sabemos es que fue visto como uno de los mejores forjadores de espadas de Japón, pero la gente también creía que las espadas de Murumasa estaban imbuidas de la maldición mágica, que les hacía particularmente efectivas contra el shogunato Togugawa. Comenzó a correr el rumor de que el forjador de espadas era un hombre violento que estaba mucho más allá del punto de la locura. Incluso se decía que sus espadas tenían hambre de sangre y obligaban a quienes las empuñaban a cometer atrocidades. Estas eran hojas demoníacas, malditas para otorgar una fuerza excepcional a costa de la sed de sangre. Pero por supuesto, todo esto es una leyenda. Las pocas hojas de Murumasa que quedan en la actualidad se encuentran en colecciones privadas o en museos. Una de estas espadas se exhibe en el Museo Nacional de Tokio. 3. Espada de San Galgano. Durante el siglo XII, Galgano de Guidotti era un rico italiano conocido por su hedonismo y su excepcional violencia. Era un lunático belicista, un pecador que cambió de rumbo después de ser visitado por el arcángel Miguel. La visita del ángel convirtió a Galgano de un hombre malvado a un luchador por Dios. Luego se mudó al medio de la nada y se convirtió en un ermitaño. Cuando llegó al lugar donde pasaría el resto de su vida aislado, una voz angelical en su cabeza lo llevó a la cima de la colina. Cuando llegó a la cima, clavó su espada que estaba manchada con la sangre de su vida pasada en una piedra. Luego, el arma fue incrustada dentro de la roca y Galgano vivió el resto de su vida en paz estoica. Eventualmente se convirtió en santo y fue canonizado oficialmente por el Papa Urbano III. Después de su muerte, en el año 1182, se construyó una iglesia sobre el lugar donde Galgano clavó su espada en la roca. La espada en la piedra todavía está allí hoy, y es la pieza central de la capilla Monte Sieppi, protegida por una barrera de plexiglas. Este es uno de los mayores misterios que los científicos nunca han podido resolver. Realmente hay una espada clavada en la piedra, algo que debería ser imposible. Sin la tecnología moderna, no hay forma de que alguien hubiera podido clavar una pieza de hierro oxidada de 61 centímetros en una roca, y sin embargo está allí en Italia, en este momento, para que todos la vean. Algunos creen que la espada es una prueba física del poder de Dios, y que confirma la historia de San Galgano. 2. La espada de Sigurd. Sigurd es uno de los más grandes héroes de la mitología nórdica. Según la leyenda, Sigurd usó su poderosa espada Gram para matar al dragón Fafnir. El folclor nórdico dice que la espada ha existido durante mucho tiempo, y ha sido empuñada por muchos propietarios diferentes. La espada una vez fue manejada por Hildelbrand y también por el padre de Sigurd, Sigmund. La espada apareció por primera vez en la saga Bulzunga del siglo XIII. Sigmund recibió la poderosa arma del propio Odín, quien clavó la espada en un árbol que brotó mágicamente del suelo. Odín dijo que cualquier hombre que pudiera recuperar la espada del árbol podría quedarse con ella como regalo. Todos los hombres en el salón fallaron, pero luego Sigmund la recuperó como si sacara una hoja de una barra de mantequilla caliente. Es básicamente la misma historia del rey Arturo recuperando la espada de Excalibur. La diferencia es que la espada pasó al hijo de Sigmund, Sigurd, quien mató a un dragón con ella. Pero después de la muerte de Sigurd, no se menciona la espada en ninguna parte. Puede que no haya sido más que un arma en una historia, pero también podría haber sido una espada real. No era tan inusual que los vikingos pasaran armas poderosas de padre a hijo. Puede que haya habido una espada particularmente letal transmitida de generación en generación. Una espada incrustada en oro que brillaba intensamente al sol. Y aquí hay otra cosa que quizá no sepas. Se creía que Sigurd era una persona real que vivió durante el siglo IX, en el apogeo de la era vikinga. Es muy posible que haya recibido la espada Gram de su padre y luego perdió el arma después de su muerte, pero todavía está en debate si realmente luchó contra un dragón. Número 1. La espada llameante. La espada de fuego es un arma sobrenatural de la que se habla en la Biblia. El libro sagrado dice que una espada llameante fue confiada a un querubín, uno de los asistentes angelicales de Dios. Con la espada llameante en la mano, se ordenó al querubín que cuidara las puertas del paraíso. Eso fue después de que Adán y Eva fueran expulsados del jardín del Edén. Los eruditos bíblicos han interpretado la espada como un arma real, un relámpago o nada más que una metáfora. Algunos incluso han dicho que la extraña descripción de las espadas, llama de la espada giratoria, se relaciona con la rueda de carro equipada con cuchillas. La iglesia ortodoxa oriental cree que después de que Jesús fue crucificado, la espada de fuego fue sacada del jardín del Edén para que ningún otro ser humano pudiera entrar al paraíso. En la cábala judía, la espada llameante es una representación del orden mismo. En la religión gnóstica, se dice que durante el final de los días, grandes reyes empuñarán espadas de fuego. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas armas míticas te gustaría tener más en tus manos? Hazlo saber en los comentarios a continuación y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.